Es una cárcel, esto no significa nada de un desgraciado y abandonado por sirio. Después de ahí podemos encargarlo, son seis cuadros. Yo haría acá, se lo haría con ciencia colectiva de la reconstrucción, al espacio público, no podemos permitir el abandono del espacio público. Miren, yo he recorrido América Latina entera y me he metido en todas las barriadas humildes, no todas, pero de cada lugar me he metido en algunas. Yo creo que es interesante la acción de cuidar el espacio público. Si nosotros nos dejamos abandonar porque los gobernantes son malos, tiremosnos más al río, ¿me entiendes? Acá hay que dar una elección al gobierno y demostrarle que en acción comunitaria, a todos los colectivos y con todos los chicos podemos transformar este patio. Iniciativas de transformación. Muchachos, a ver, pinten propuestas, pinten, hagan dibujos y pinten cómo podemos transformar este patio. ¿Qué iniciativas hay? Votemos las mejores iniciativas, iniciativas realizadas. Chica, con cal y ferrite, dos mangos, en una acción colectiva se pinta todo, se le pone color. Y se le pone alguna enredadera, se le pone algún árbol, se le pone alguna planta. Espero que este sea un espacio cal y yo tenga ganas de eso. Nosotros estábamos luchando por la vienda de esta escuela y el director Ricardo Llamo mandó cartas al consejo escolar y se las rechazaron porque dice que es un colegio de adultos. Y se las rechazan, por lo cual que nosotros tenemos que tener también bien, ¿no te parece? Se las rechaza porque maneja el colegio de adultos. Todo lo que se puede decir es que, la verdad, es lamentable que haya un funcionario que piense así y debería ser la escuela de nuevo porque se ve que aprendió muy mal. Pero claro, la obligación de los funcionarios es tener esto impecable. Y de proporcionarle... Es obligación de los gobernantes. ¿Te diste cuenta también el colegio no estaba en bien estado? Pero por supuesto, debería ser lo que estaba diciendo. Acá, los estudiantes deben reclamar por lo que ustedes entienden que es justo. La educación pública es un derecho. Está claro. Ustedes tienen el derecho de recibir educación pública en condiciones dignas y en un lugar confortable y digno. Y ustedes, como contrapartida, tienen la obligación de cuidar ese espacio público y estudiar, aprender. Porque cuesta mucha vista. Entonces, es un mutuo compromiso. Los de arriba, proporcionar el espacio, proporcionar maestros que sean respetados y puedan dedicarse a la enseñanza y a la recapacitación porque el aprendizaje no termina nunca. El maestro está mal pago. No hay presupuesto ni para arreglar una canilla. El vidrio no se puso porque... Entonces, a esos responsables hay que señalar, no hay que... A esos hay que señalar, reclamarles. Y cuando son sordos y no escuchan, y hay que repudiarlos. La verdad. No hay que aceptar lo que es impudor. Sí, pero si ya se pueden acertarles y se las rechazan. Y busquen otra... Y vayan más arriba, busquen una protesta más efectiva. Lo que le duele a todo funcionario público es la protesta pública. La carta no duele. Yo ni me enteré. Nadie se enteró de la carta. Lo único que le duele al funcionario público es la protesta pública. Porque ahí se entera todo el vecindario y las noticias dicen sí. Hubo una protesta pública. Hubo una marcha. Hubo una protesta. Hubo un acto. Fíjense lo que está pasando en las escuelas de la capital. ¿Qué es lo que está pasando? Escuelas abandonadas. Escuelas públicas abandonadas. En condiciones lamentables. Los chicos asinados. Los baños no están arreglados. Bla, 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 bla. Eso se repite en todas partes. Los chicos hicieron todo tipo de pasos. Fueron hablando de abajo. Y finalmente dijeron lo único que les va a doler a las autoridades es que ocupemos la escuela. Y hoy en todas las radios y diarios de la capital federal del país se discute. ¿Me entienden? Eso es lamentable. Es lamentable. Es lamentable cuando se despide obreros de una fábrica de manera impune como los de Paraná Metal en San Nicolás. 600 despedidos de un día para el otro. ¿Quieren negociar la reincorporación? No, no, no. No dan bola, no dan bola, no dan bola. ¿Qué les queda? ¿Qué les queda al trabajador, al estudiante o al vecino cuando los gobernantes y funcionarios no cumplen con lo que tenían que cumplir? No dan solución a los problemas que deben dar solución. Y se hacen los sordos. Finalmente esos trabajadores o esos vecinos terminan cortando una ruta o haciendo una protesta pública. A nadie le divierte hacer todas estas cosas. Son todas cosas desagradables. Pero lo que le duele al de arriba es que se transformó en un problema. Se transformó en un problema público. Entonces ahí se mueve el minito, se mueve el fulano, se mueve el mincaro. Es lamentable. Yo no estoy diciendo que, incitando a que acá hay que hacer esto. No. Ustedes tienen que reclamar. Y el reclamo tiene que haber solución. Nadie puede aceptar vivir en la injusticia, en la desigualdad y en la burla de sus derechos. Porque hay una necesidad y un derecho. ¿Está claro? Una protesta sistemática en la zona le va a doler al intendente, va a trascender provincialmente. Lo único que va a doler es la protesta pública. Cuando usted haya agotado. De derecho. Cuando usted tiene derecho y usted agotó los pedidos normales, se le cayó una puerta. Usted va y la pide. Espera una semana a lo mejor. Pero no puede esperar un año. ¿Está claro? Sí. Entonces, hay una escalada racional, sensata, en los reclamos. Claro. En los reclamos sociales. Pero el que agacha la cabeza y lo acepta como irremediable, está liquidado. ¡No. No.